Traces es una obra de danza contemporánea del coreógrafo Wim van Kebus, que llegará al Teatro Diana el próximo 11 de agosto, donde se hace una representación de la naturaleza en medio del drama y los instintos, con la figura humana en el centro de esta muestra llena de intensidades, movimientos corporales y música, que envuelve cada parte de un show que expresa cómo interviene la humanidad en la naturaleza. En escena toman lugar 10 bailarines, que ante los sentidos del público logran un vínculo con las melodías de una banda sonora, y construyen un show que envía mensajes sobre la presencia de las personas en la naturaleza, con metáforas inspiradas en la interacción de las comunidades gitanas con un oso, en los últimos bosques primigenios de Europa, en Rumanía. Wim van Kebus explicó la forma en la que llegó a su cabeza la idea de esta obra, que surgió luego de ver una fotografía y acercarse a una tradición de origen gitano. Con otra estrada y un bosque y gente gitanos que estaban jugando con un oso, y digo, bueno, esto va a ser la escenografía. Y fui allá y encontré un pueblo donde la gente se visten en piel de oso, con la cabeza del oso, y que bailan un ritual de renovación, el primer de enero. Y digo, muy interesante porque el oso tiene que ser sacrificado para servir a la fiesta del humano de renovación, porque el oso hace una hibernación, pero cada año se levanta otra vez, se despierta. Con esas referencias es que en el show aparecen personas que representan los roles en la fauna y la interacción humana, en un show que Van Kebus ha descrito como abstracto, completamente musical y metafórico. Incluso, el coreógrafo destacó que también puede interpretarse la venganza en su obra, pues ese oso representa a la naturaleza ante la desestabilización de la humanidad en sus espacios, por lo que toma una posición particular. Van Kebus comentó que otro de sus intereses con la obra es demostrar cómo los humanos son capaces de adoptar distintos comportamientos, como ninguna especie sobre la tierra. Me interesa cómo los animales inspiran al humano, y por eso también pienso que el humano es el único animal que le gusta actuar otra cosa, y esta es la historia del teatro. Nos gusta morir en la cena cada noche y actuar los problemas y las tragedias de otros. No hay animales que hacen esto, viven su vida y es así. Traces, obra de la compañía de danza Última Vez, dirigida por Wim Van Kebus, será presentada el viernes 11 de agosto a las 21 horas en el Teatro Diana. Los boletos los consigues en Ticketmaster o en las taquillas del teatro. Para UDGTV, Canal 44, Eladio Quintero.